Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar Y deberás caer para volver al combate otra vez ¡Es baby! Hazlo girar siempre de ese modo y así, let it quick, deberás gritar Nuestro equipo siempre ganará, no lo puedes evitar ¡Es baby! ¡Es baby! ¡Es baby! ¡Es baby! ¡Es baby! ¡Let it rip!